¿Yo? Corrida Si Corrida borracho Oye papi Tu sabes que A ganar eh ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¿Pero qué dices tú? ¿Qué dices loco? Mira el asqueroso ¿Qué pasa loco eh? ¿Qué pasa loco eh loco? ¿Qué pasa loco eh? ¿Qué pasa loco eh? ¿Qué pasa loco loco? No te pongas a ruego eh Venga loco Venga loco Primero dejanme pasar eh Este troleador Me está troleando Me va como Loco Estoy muy evidente ¿Qué pasa loco? No Mamita me deja Tu ya es loco que estoy muy loco, eh Que se me da la pinza, eh No va por decir eso A ver, los reyes magos sí sí, ¿para qué dicen los padres? Que no sí sí, para que no les cuidan, eh Oye, huevo duro, tú no te metas conmigo Que te meto un petardo por el culo ¿Me vas a meter en MECA?, ¿no me vas a meter en MECA? Me voy a meter en MECA, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, 10 o 11? ¿Yo? Quiero mover ese ¿Cuánto? Tío mayor, ¿eh? Ya ves, tío Se muestra la pinza, ¿eh? Dicarse el niño de 13 años y la noche el puto amado puto amado listos me voy a matar a tu dios pero que dices tío asqueroso troleador asqueroso nada que se me ha ido mamá no lo conozco nada que se me ha ido mamá no lo conozco 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 ¡Gracias!